Alegres, contentos, el corazón alegre, ¿cómo va? De la panza y el corazón, algo así, ¿no? Contentos por haber pasado este tiempo de Navidad juntos en familia, espero que lo haya disfrutado Teniendo un tiempo para meditar en casa del nacimiento de Jesús, aquel que vino a darnos salvación y vida eterna Y bien, pues hoy es el último servicio del año, que bueno que usted decidió invertir su tiempo para venir a este lugar Poder despedirlo de esta manera, juntos como hermanos, congregados en su nombre, listos para exaltar su nombre Con alta voz en medio de la alabanza y de la adoración Pero antes de hacerlo yo quiero que usted le dé un saludo a la persona que está cerca de usted Gire, salude, sonría, le palabras de bendición, que bueno que viniste mi hermano en esta tarde Vamos a pasar un buen tiempo juntos, el Señor tiene algo preparado para nuestra alma Y lo vamos a hacer juntos, ¿cuántos hemos venido a eso iglesia? A pasar un buen tiempo con el Señor, yo me siento bendecido Y mire usted una palabra que se encuentra en primera de Samuel capítulo 7, un verso muy conocido Dice Samuel Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis paisen Y le puso por nombre Eben Ezer Diciendo hasta aquí nos ha ayudado el Señor ¿Cuántos podemos decir esto en nuestra vida? Que hasta el día de hoy, en este término de año, de este ciclo Dios nos ha ayudado Él ha sido fiel con nosotros Él ha sido misericordioso Hemos pasado pruebas de ciertas angustias Pero de todas ellas nos ha librado el Señor ¿Cuántos decimos amén? Porque Él es bueno Levanta tus manos a Él Y vamos juntos a elevar una acción de gracias en esta tarde Decirle Señor, Tú has sido bueno con nosotros Hasta el día de hoy Señor, no ha faltado Tu fidelidad Hasta el día de hoy Señor, me has sostenido con Tu diestra Señor Has puesto el alimento en mi hogar Señor Has permanecido al lado mío Señor en las dificultades En los desiertos, en las pruebas Tú has estado conmigo Señor Y sobran razones Señor para darte gracias Por eso levanto a Ti mis manos Señor Iglesia dale gracias con Tu voz audible Dile Señor gracias Gracias Señor por Tu bondad, por Tu misericordia Y en esta noche Señor queremos alabarte con todo nuestro corazón Queremos bendecir Tu nombre en alta voz Cantar Tu palabra Y que de lo alto desciendan tiempos de refrigerio para nuestra alma Y la iglesia junta dice Amén Dale un aplauso a Él de gratitud De alabanza Somos bendecidos porque Él está con nosotros Soy bendecido Señor Y lo voy a cantar de esa manera Iglesia cante conmigo Bendecido Yo estoy Bendecido Yo estoy Una vez más Bendecido Bendecido Yo estoy Dilo así otra vez Bendecido Yo estoy Su mano Su mano está sobre mí Su mano está sobre mí Yo descansaré En Él está mi fuerza En Él esperaré Él me ha bendecido En todo ser Él es mi riqueza Este santo hay en Él Dilo Bendecido Yo estoy Yo estoy Bendecido Bendecido Yo estoy Los cielos son testigos Los cielos son testigos Entre Tú y Dios La vida o la muerte Tú debes escoger Escoge pues la vida Y no la mansión Y vivirás por siempre Bajo su vención Bendecido Yo estoy Dilo para tu alma Bendecido Bendecido Yo estoy Yo estoy A ver ese aplauso Eso Muy bien Alabamos al Señor Con nuestro cuerpo también Una vez más Bendecido 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 En Él esperaré, Él me ha bendecido, en todo mi ser, Él es mi riqueza, es de San Marguerite. Bendecido, yo estoy, bendecido, yo estoy, los cielos son testigos, entre tú y Dios, la vida o la muerte, tú debes escoger. Escogiendo en la mitad, y no la manchó, y vivían por siempre, bajo su pensión. Bendecido, yo estoy, así me siento Señor, bendecido, yo estoy. Bendecido, yo estoy, bendecido, yo estoy. Bendecido, bendecido, yo estoy. Bendecido, si tú estás bendecido, dale un fuerte grito de júbilo, bendecidos cada día Señor. Por eso te alabamos. Contentos de estar en tu casa Señor. ¡Listos! ¡Cántalo! Venir y aclamar con alegría Con jubilo cántelos a la roca de la salvación Venir y aclamar con alegría Con jubilo cántelos a la roca de la salvación Venir y aclarar con alegría Y aclarar con alegría Con jubilo cántelos a la rey Porque él es grande El rey da su mejor Porque él es tío Jehová es su nombre Porque él es grande Incomparable Incomparable Es su amor Nadie como él El rey da su mejor Porque él es grande El rey da su mejor Porque él es tío Jehová es su nombre Porque él es grande Incomparable es su amor, un grado y como él, que era nuestro rey. Él es grande. Venir y aclamar con alegría, con juventos cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante él con alabastar, aclaremos con cantos, alegría. Venir y aclamar con alegría, con juventos cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante él con alabastar, aclaremos con cantos, alegría. Porque él es grande, el reino sobre todo. Porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande. Incomparable es su amor. Dar y como él, que traes nuestro rey. Porque él es grande, el reino sobre todo. Porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande. Incomparable es su amor. Y como él, que traes nuestro rey. Porque él es grande. El reino sobre todo. El reino sobre todo. Porque él es digno, Jehová es su nombre. Porque él es grande. Incomparable es su nombre. Incomparable es su amor. Y como él, que traes nuestro rey. Porque él es grande. Porque él es grande. Porque él es grande. Porque él es grande. Incomparable es su amor. Porque él es digno, Jehová es su nombre. Que es nuestro rey. Nadie como tú o Jesús. Grande es nuestro rey. Digno de suprema alabanza. Él es nuestro amado De nuestro corazón Aquí iglesia Dilo En tu presencia en plenitud de gozo Delicias a tu diesta Fuera de ti para mí no hay bien Eres mi Dios, mi alma te anhelas Eres mi escudo, eres mi recubrio Solo en ti yo viviré seguro En tu palabra he puesto mi esperanza Que como tú pido es que me aconseja Dilo así Cuando abraza mi corazón Mi alma se goza y sabe bien El dragón de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser El dragón de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la ve El dragón de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser El dragón de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la ve En tu presencia en plenitud de gozo En tu presencia en plenitud de gozo Con todas nuestras fuerzas Con todas nuestras fuerzas y corazón Con todas nuestras fuerzas y corazón Dilo Delicias a tu diesta Fuera de ti para mí no hay bien Eres mi Dios, mi alma te anhelas Tú eres mi escudo Eres mi escudo, eres mi recubrio Solo en ti yo viviré seguro En tu palabra En tu palabra puesto mi esperanza Que con tu vida se me aconseja Levantemos las manos y Cuando abraza mi corazón Mi alma se me aconseja Mi alma se me aconseja Estabaré El dragón de mi amado El deseado de mi alma Que sustenta mi ser El dragón de mi amado Cristo, tu palabra Es más dulce que la ve Más dulce que la ve Más dulce que la ve Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace libre Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace libre Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace libre Cuando escucho tu voz me alegro Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan aliento Tu verdad me hace libre Cuando escucho a tu voz me agrego Tus palabras de amor me afirman Tus promesas me dan talento Tu verdad me hace libre Tu verdad me hace libre Oh, un libre soy Todos los que tienen libertad Un grito de jubilo Libres, dale ese aplauso más fuerte Aquel que te dio la libertad Un año más con nosotros Señor Un año más contigo Señor Gracias, gracias por tu fidelidad Señor Por lo que has hecho hasta este día Señor Levanta tus manos a él mi hermano Y dile Señor gracias Porque todo lo que tengo Señor Todo lo que soy Ha sido por gracias Señor Y nada de lo que tengo Y nada de lo que soy es mío Señor Si no estoy yo Por eso levanto mis manos a ti Señor Para entregártelo en esta noche Una noche Señor donde hemos venido A entregarlo todo Señor Una noche especial Señor donde tu espíritu Nos ministra Señor Donde tu nombre es exaltado Donde nuestro corazón se rinde ante ti Te reconocemos a ti Señor Dile con tus palabras Señor Te reconozco a ti Te reconozco a ti como mi Rey Como mi Señor No solamente mi Salvador Mi Señor Mi Rey Mi todo Eres tú Hoy vengo ante ti Señor Señor Jesús Dile con todo Con todo el corazón Rendido a ti Te entrego mis anhelos Y mis sueños Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Una vez más Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón Dile te entrego Señor Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Porque todo en mí Es tuyo Dios Porque todo en mí Es tuyo Dios Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Todo tuyo es Lo que me has dado Lo que yo soy Es por ti Señor Para honrar y agradar Tu corazón Es por tu gracia y por tu amor Creo y salvo soy Para adorarte a ti Señor Para adorarte a ti Señor Señor Dispongo mi corazón A ti Señor Dile hoy vengo Hoy vengo ante ti Señor Jesús Vamos a cantar con el entendimiento también Con todo el corazón Todo el corazón rendido a ti Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Hoy vengo una vez más Hoy vengo ante ti Señor Jesús Hoy vengo ante ti Señor Jesús Con todo el corazón rendido a ti Te entrego mis anhelos y mis sueños Y todo lo que soy lo rindo a ti Porque todo en ti Porque todo en mí Porque todo en ti Es tuyo Dios, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es, lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti Señor, es por tu gracia y por tu amor, que creo y salgo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es, lo que me has dado, lo que yo soy, es por ti Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor, que creo y salgo soy, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, todo tuyo es, lo que me has dado, lo que yo soy, Es por ti Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor, que creo y salgo soy, para adorarte a ti Señor. Señor, adorale, para adorarte a ti Señor, con mi corazón, para adorarte a ti Señor, con mi vida Para adorarte a ti Señor, para adorarte a ti Señor, para adorarte a ti Señor, levanta tus manos y vamos a adorarle. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, te reconozco, en todos mis caminos, te doy gracias Señor, porque hasta el día de hoy has sido bueno, gracias por tu fidelidad. Gracias por lo que tú me das y lo que no me das, también, así te adoraré. En mi corazón, te reconozco mi Rey, sobre mis posesiones, en mi trabajo. Te reconozco en mi familia, te reconozco en mi matrimonio, porque somos uno, todo es en unidad contigo. Señor, tú me das bendecido mucho más, por eso te alabo, te doy la honra y la gloria Señor, para adorarte a ti. Para adorarte a ti, he sido creado. Si tú entiendes que ha sido creado para adorarte a ti, si tú entiendes que ha sido creado para adorarte a ti, entonces comienza a levantar ese cántico nuevo. Cantores, vamos a elevar el cántico nuevo, solamente un momento iglesia, vamos a llenar este lugar de adoración. Corazones, corazones nacidos de nuevo, que adorarte a ti, que adorarte a ti, aquel que es la fuente de todo. Vamos a adorarte a ti, vamos a adorarte a ti, en gratitud. Espíritu de adorarte a ti, en gratitud. Espíritu de adorarte a ti, en gratitud. Los que tienen el don de lenguas por medio del Espíritu Adoren al Señor el Espíritu con las lenguas que te dio He sido creado para adorar a Dios Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Señor Queremos ser ministrados Queremos un toque de tu mano Señor Toca nuestro corazón Toca nuestras vidas Señor Porque un solo toque de tu mano Bastará Señor A ti que lo sabes Todo de mí Nada quiero ocultar Eres todo para mí Hoy quiero rendirte todo mi vivir Endereza mi camino delante de ti Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar Y rendido a ti Y rendido a ti Te quiero adorar Goberna en mi voluntad Tócame Tócame Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás Háblame Háblame Tan profundo que mi alma sepa tu voz de escuchar En la intimidad Y en la intimidad de esta profunda comunión En la intimidad de esta profunda comunión En la intimidad de esta profunda comunión En la intimidad de esta profunda Cantemos Cantemos Dilo A ti que lo sabes Todo de mí Nada quiero ocultarte Eres todo para mí Hoy quiero rendirte todo mi vivir Endereza mi camino delante de ti Hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar Me puede tocar Y rendido a ti Te quiero adorar Goberna en mi voluntad Levanten nuestras manos ahí Dile pormigo Tócame Tan profundo que no pueda ser el mismo jamás Háblame Háblame Tan profundo que mi alma sepa tu voz de escuchar Una vez más Tócame Tócame Tan profundo que mi alma sepa tu voz de escuchar Una vez más Tócame Tócame Tan profundo que mi alma sepa tu voz de escuchar Y en la intimidad Y en la intimidad Y en la intimidad Esta profunda comunión Y en la intimidad En la intimidad De esta profunda comunión Enseñame a conocer tu corazón Deja que la música Ministre el alma ¿Por qué no doblas tu rodilla mi hermano? En esta noche Era un mover de Dios Una humillación, un reconocimiento En su presencia Tu palabra me enseña Señor Porque hay momentos Donde debemos callar Y solamente contemplar Momentos tan profundos Tan íntimos Una profunda comunión Dios mío delante de ti Dios mío delante de ti Eres mi Señor Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Doble mi rodilla ante ti Mi Dios Mi Rey Dios mío delante de ti Mi Dios mío delante de ti 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 Y en la intimidad Esta profunda comunión Dios mío delante de ti Y en la intimidad de ti Señor Señor, aquí estoy. Te reconozco ante todas las cosas, Señor. Tú eres mi Dios, mi Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú, tu amor es incomparable. Jesús, no hay nadie tan hermoso como Tú. Tú, eres Tú, mi primer amor. Lo más grande de mi vida, eres Tú, mi prioridad. Tu perdón es inexplicable. Señor, Tú tomaste mi lugar en esa cruz. Y Tú, nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad. Tú, el Dios eterno, el Creador. Deseas tener conmigo comunión. Escapa de mi comprensión. Tanta gracia de Tu trono para mí. Yo solo quiero delejarme en Tu presencia, rindiendo todo lo que soy en obediencia. Y goza de esta profunda comunión que todo sube en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de mí. Tu amor de la iglesia es incomparable. Jesús, no hay nadie tan hermoso como Tú. Jesús, eres Tú, eres Tú, mi primer amor. Lo más grande de mi vida, eres Tú, mi prioridad. Tu perdón es inexplicable. Señor, Tú tomaste mi lugar en esa cruz. Y Tú, nos mostraste al Padre un carácter justo y recto, la gracia y la verdad. Tú, el Dios eterno, el Creador. Tú, el Dios eterno, el Creador. Deseas tener conmigo comunión. Tanta gracia de Tu trono para mí. Tanta gracia de Tu trono para mí. Tantiene que ser un cabecor. Tanta gracia de Tu trono para mí. Tanta gracia de Tu trono para mí. Tanta gracia de Tu trono para mí. Yo me deleito en ti, tu presencia alegó mal. Te amo Señor, yo solo quiero deleitarme en tu presencia, rindiendo todo lo que soy en obediencia. Y gozar de esta profunda comunión que todo sube en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. De esta profunda comunión que todo sube en mi alma. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Este amor tan deleitoso solo viene de ti. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleitoso amor. Deleitoso amor. Deleitoso amor. Deleitoso amor. De esta profunda comunión que todo sube en mi alma. De este amor tan deleitoso solo viene de ti. De este amor tan deleitoso solo viene de ti. De este amor tan deleitoso solo viene de ti. Levantemos las manos por última vez. Señor, nos deleitamos en tu presencia. No hay mejor lugar para nuestra alma que está rodeado de tu presencia. Donde hay plenitud de gozo, hay paz, hay restauración, hay sanidad. En tu presencia está todo lo que necesito, Señor. Y me deleito en ti. Y me deleito en ti. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Demos a Él ahora una ovación fuerte, de alabanza, de gratitud, aquel que nos ministra en su presencia. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un grito de alabanza Hay gozo, hay paz, hay plenitud Amén Gracias Señor por tu presencia ¿Cuántos podemos decir? Gracias Señor Él es bueno con nosotros Amén Dale un aplauso más fuerte al Señor Él se lo merece Él es bueno No hay palabras para describir tu bondad Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor